¡Vamos! 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 Comenzaremos quitando este tornillo y hay que quitarlo hasta el final porque es un tornillo pasante hasta el final y luego quitaremos todos los tornillos de la tapa para sacar la tapa y este será nuestro inicio Una vez sacada la tapa nos encontramos ya con el variador la correa y como veréis hay bastante polvo dentro del desgaste de la correa luego habrá que limpiar todo esto ahora lo que queda es empezar a sacar esa tuerca hay que sacarla con un útil bloqueando el cilindro o si tenéis pistola neumática con la pistola neumática no hace falta poner útil va a rosca normal o sea rosca derechas y sin ningún problema habrá que sacarlo ¡Vamos! 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 Una vez sacada la tuerca retiramos el casquillo este ¡Vamos! 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 Ya tenemos el plato fuera y ya tenemos la correa afuera y ya sacamos donde tenemos todos los rodillos y vamos a trabajar sobre él una vez lo tenemos ya, lo ponemos boca abajo y lo sacamos y vemos todo el tema del piñonaje que se sale todo de su sitio vemos cómo están los rodillos en este caso están destrozados están destrozados planos, rotos están destrozados la chapa no me la ha marcado puedo estar contento y la guía donde va puesto me ha dejado alguna muesca luego los rodillos nuevos van colocados aquí en este hueco se colocan los 6 rodillos cada uno en su hueco yo cambiaré las guías y venga, vamos a montarlo todo bueno, he sacado el patio de la moto he limpiado bien todo la carcasa de toda la correa sucia he limpiado también la carcasa y aquí tengo el recambio original 40 euros todo no merece la pena llegar al extremo que me ha pasado a mi con los rodillos destrozados y con la y con el variador marcado los tres cajillos los 6 rodillos y la correa bueno, ahora vamos a disponer a montarlo todo primero montaremos las guías que simplemente es a presión descolocable, ya está y ahora montaremos rodillo a rodillo dentro del hueco de cada uno este sería su hueco plano ya se ven las marcas y tal voy a dejarlo simplemente alojado ahí y ahora ponemos las guías y ya tenemos montado todo el sistema ya tenemos que ir a montarlo a su sitio ponemos el bulón primero en su sitio y ahora ya adentro con el sistema ya tenemos esto ahora montamos la correa también he comprado la original ya tenemos esto ya tenemos esto ahora montamos la correa voy a poner un poco el plato hacia atrás para que la correa no se entre bien al fondo para poder llegar a su sitio aquí así ya la tenemos ahí en su sitio y ahora vamos a poner el plato final con la tuerca nada solo consiste en volver a meter siempre trabajando la correa lo máximo aquí al tope metiendo la tope para que nos llegue al estriado también en el casquillo de arranque y ahora apuntamos me he puesto una sola gota de fijador y ahora apuntamos la tuerca como siempre a mano hasta el final siempre que trabajar con las tuercas a mano a mano y ahora procederemos al apriete apretamos de aquí del plato hacia afuera bajamos la correa a tope y la aguantamos así para que nos sobre aquí entonces podremos empujar el plato bien ver que el casquillo está puesto en el estriado también antes de apretar y entonces apretamos la tuerca a mano ya que estamos con la tuerca el estriado antes de apretar y entonces apretamos la tuerca a mano y ahora le daremos el apriete bueno ya está listo ya está listo es aconsejable ya que estamos puestos en el cambio de correa y de piñones que es lo que hemos hecho ya ya que estamos quitamos esta pieza que no tenemos el embrague y ya es aconsejable lijalos un poquito y limpiar lo que es el tambor y lijar un poquito las mordazas lo primero es sacar la tuerca y ya sacamos el tambor esta salida de las mordazas tiene tres yo ya las he fijado un poquito con un poquito de lija estaban negras y sacarle el color otra vez de la mordaza y ahora se trata de pasar una brochita o algo quitar el polvo se coge el tambor volvemos a pasar también la hoja de lija por dentro bien hasta que le sacamos un poquito de brillo volvemos a dejarlo todo original y luego se trata de volver a montarlo ponemos la tuerca y tenemos hecho todo todo el cambio una cosa importante a ver es que aquí va una goma originalmente yo tengo esto así ahora porque he hecho una ñapa mientras me traen la pieza buena la nueva de fábrica es una goma que hace tope para que el caballete no de arriba si esa goma se pierde acaba destrozando la tapa y agujereándote el cárter menos mal que cae en un hueco muerto y no hay ningún problema yo sentía un grigiri muy chiquitito no sabía donde venía y ahora lo he descubierto todo sobre todo vigilar que no falte la goma de la pata no os olvidéis de poner la junta como veis es un proceso muy fácil pero para quitar la tuerca esta si no tenemos una pistola neumática no va a ser muy 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 difícil porque a mano va siempre a girar va siempre a girar necesitaríamos entonces un útil para desbloquear para bloquear el cilindro por la bujía o unos utilajes que hay que bloquean atrás pues lo mejor es tener una pistola neumática y enseguida fun fun bueno proceso inverso nos dedicamos ahora a poner la tapa y con esto ya casi casi habremos terminado último reapriete de todos los tornillos y recordad que más complicado será este de aquí arriba que tiene un soporte no nos olvidemos de poner el soporte porque nos está aguantando unos cables de la parte superior para que no vayan colgando bueno pues con esto ya hemos terminado y a disfrutar la moto